Damos la bienvenida al economista José Hidalgo Payares, director de la Fundación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Economista Hidalgo, se ha iniciado un nuevo gobierno. ¿Alguna sorpresa o impresión particular en el discurso inaugural y las primeras acciones que ha tomado Guillermo Lazo? Bueno, un saludo Gustavo, muchísimas gracias como siempre por la gentil invitación. A ver, como sorpresa, tal vez sobre todo para las personas que no hayan seguido el discurso de Guillermo Lazo en los últimos meses, el discurso de posesión es un discurso bastante de centro, en su momento incluso de centro-izquierda. Es un discurso alejado, diría yo, de estos criterios libertarios de algunos economistas que son bastante cercanos al nuevo presidente, que pone mucho, que en el discurso de ayer puso mucho énfasis en el tema social, en la igualdad, en preocuparse primero de los pobres. Y creo que es justamente lo que el Ecuador y la región en general, América Latina, necesitan en la actualidad. Un discurso que, sin desmerecer o quitar importancia al crecimiento económico, ponga énfasis en que ese crecimiento económico tiene que venir acompañado por una mayor equidad, sobre todo de oportunidades, al interior del país. Entonces, eso me parece un elemento sumamente destacable del discurso de ayer. La medida sobre la central de riesgos al tiempo de ser práctica tuvo también un simbolismo. Sí, finalmente son deudas pequeñas. Obviamente, los bancos sabrán evaluar si estas personas que ahora salen de la central de riesgos, digamos, en pocos meses vuelven a caer en mora en sus créditos. Bueno, entonces ya se tratará de algún perfil que no fue simplemente un error o un pago que no pudo realizar, sino que ya tiene un comportamiento moroso más habitual. Pero yo sí creo que también es una decisión que puede ayudar a que muchas personas que quedaron fuera del sistema financiero formal ahora puedan volver a obtener un crédito y eso también ayude a reactivar la economía. Pero volviendo a su pregunta inicial de, bueno, ¿qué es lo principal que debería hacer el nuevo gobierno para reactivar la economía? La vacunación. Sin un programa eficiente de vacunación que permita llegar a un porcentaje representativo de la población, yo justamente estaba viendo las cifras de este sitio oficial Plan Vacunarse, en la actualidad estamos con 1.900.000 dosis aplicadas. Pero de esas 1.900.000, en términos redondos, digamos, 1.400.000 son primera dosis y 500.000 segunda dosis. Entonces, si es que solo 500.000 personas han recibido la segunda dosis, estamos hablando de un 3% de la población, que es un número bajísimo. E incluso solo con la primera dosis, 1.400.000 personas, también sigue siendo menos del 10% de la población. Entonces, si es que no hay un programa de vacunación efectivo, que no depende exclusivamente de la logística que pueda montar el gobierno, sino también y principalmente de la disponibilidad de vacunas, Bueno, sin ese programa de vacunación efectivo, lamentablemente la reactivación económica va a seguir demorando algún tiempo y eso se traduce, lamentablemente, en peores indicadores de empleo y de pobreza. Se ha dicho que algunos gobiernos amigos estarán apoyando a Guillermo Lazo en este proyecto, algunas menciones se ha hecho y más allá de eso, también el gobierno saliente ha dicho que efectivamente tienen por lo menos anticipos para aproximadamente 20 millones de vacunas, pero realmente habrá que ver en la práctica cuánto se logra. Sí, porque el gobierno saliente dijo que esperaba recibir 4 millones de dosis y si no me equivoco recibió 2, 2 y tal vez un poquito más. Entonces, una cosa es haber dejado negociadas las vacunas y otra cosa es que el Ecuador efectivamente reciba esas vacunas. Lamentablemente, vemos que a nivel internacional hay una pugna entre países, digamos, por ver quién consigue más vacunas, porque todos estamos en la misma pelea. Entonces, obviamente hay cierta inequidad, igual a nivel internacional, en países donde ya la población que se quiere vacunar está efectivamente vacunada y de hecho hay turistas que van a esos países para vacunarse, pero los que no tenemos esa suerte estamos todos peleando por un mismo stock de vacunas a nivel internacional. Entonces, ojalá haya ese afán de colaborar de los países amigos con el nuevo gobierno para que el Ecuador pueda recibir más vacunas. Ahora, vayamos a algunas contradicciones que se dan entre el discurso inaugural de Guillermo Lazo y algunos temas que ha venido pregonando, que lo hizo incluso en algún foro en forma previa a su posesión. Guillermo Lazo señaló que no es su intención debilitar al Estado ecuatoriano y que el Estado tiene que estar con una serie de servicios para los ciudadanos. Pero ha hablado en días previos de la privatización o venta del Banco del Pacífico, de CNT, sobre las hidroeléctricas no se ha referido, pero es un tema que deja en buena medida bastante avanzado el gobierno de Lenín Moreno, sobre todo con respecto a Sopladora. Ha hablado también de la tercerización de servicios y su ministro de Economía ha dejado entrever al señalar de que el Estado no tiene dinero y que tendrán que tercerizarse muchas cosas, de que habrá una cierta corriente privatizadora. ¿Qué opina usted al respecto? A ver, yo en principio no veo la contradicción siempre y cuando el Estado ecuatoriano mantenga la provisión de servicios básicos, que son educación, seguridad, salud, justicia, y que tenga recursos suficientes para brindar esos servicios de manera adecuada y que no implique estar cerrando hospitales o privatizando ese tipo de servicios. La venta, por ejemplo, del Banco del Pacífico, a mí me parece una medida necesaria porque podría ayudar, si es que digamos un banco del exterior quiere hacerse cargo de ese banco, incluso a mejorar la competencia al interior del sistema financiero ecuatoriano sin que eso además perjudique, creo yo, de ninguna manera a los sectores vulnerables que son los que más demandan la provisión de bienes y servicios públicos. Entonces, puede haber sectores en los que el Estado tenga capacidad de achicarse, digamos, o de salir de algunas actividades en las que incurrió en los últimos años sin que eso signifique debilitar al Estado en lo que tienen que ser sus tareas centrales, que como digo, son principalmente salud, educación, seguridad, justicia, entre otras. Entonces, esa privatización, si es que se limita exclusivamente a los sectores, a los ejemplos que usted ha puesto, Gustavo, del Banco del Pacífico, de vender CNP o de alguna hidroeléctrica, no me parece contradictorio y más bien va de la mano con la búsqueda de eficiencia que Guillermo Lazo ha proclamado, digamos, en su discurso durante varios años. Y la necesidad de recursos de la que habló el ministro Cueva es evidente. Entonces, si es que algunas empresas ineficientes que están actualmente bajo poder o bajo administración del sector público pueden privatizarse y obviamente eso genera ingresos al fisco sin afectar a lo que es la razón de ser del Estado, me parecería una buena decisión. Ahora, lo propio, en cuanto a parte del discurso de Lazo, en el cual hablaba de una recuperación basada en una economía verde, pero también ha señalado paralelamente de que se promoverá la minería, la minería a gran escala, lo ha insinuado en varias ocasiones, de que intentará duplicar la producción petrolera de Ecuador. Por favor, ¿en dónde va a encontrar esos puntos de equilibrio Guillermo Lazo? A ver, yo lo que he leído, por ejemplo, en una entrevista que le hicieron en El Universo, es que él se oponía, por ejemplo, a la minería a cielo abierto, que él se oponía a la minería que pudiera afectar a pajonales, a fuentes de agua, a páramos, y también en una entrevista que le hizo algún medio de visión más ambientalista, se comprometió en no ampliar más la frontera extractiva del Yasumí. Entonces, me parece que, al menos en lo que se refiere al sector petrolero, si nos comparamos con Colombia, por ejemplo, que ha aumentado de manera importante su producción en los últimos años, el Ecuador, sin necesariamente tener que ampliar la frontera extractiva o el área extractiva de petróleo, sí podría mejorar la producción, simplemente siendo más eficiente en la producción. Me parece que estos cambios que se hicieron, sobre todo en los últimos años, de eliminar prácticamente los contratos por regalías, y centrarnos exclusivamente en los contratos de prestación de servicios, sí bajó en algo la eficiencia de las empresas privadas que participan en el sector petrolero. Y en el sector minero, obviamente, las restricciones, él mismo se las puso, y en mi opinión, en buena hora, porque no podemos sacrificar el medio ambiente o el futuro de las próximas generaciones por obtener, a cualquier costo, recursos para el pisco en la actualidad. Entonces, si es que él ya se puso estas limitaciones en cuanto a la minería, si era abierto, que no afecte a lo que ya dije antes, de pajonales, páramos, fuentes de agua, entre otros, habrá que ver entonces si es que encuentra socios eficientes que permitan que el Estado reciba lo que le corresponde por la explotación minera. Y en este punto, no va a depender exclusivamente de los socios, sino también de tener un marco tributario que finalmente le represente al Estado, que es el dueño de sus recursos, un ingreso significativo. En Chile, por ejemplo, se está discutiendo la posibilidad de un impuesto que varíe de acuerdo al precio del cobre. El precio del cobre en la actualidad está alrededor de 4 dólares con 60 por libra, que es un nivel récord. Entonces, si es que tenemos un ambiente internacional en el cual el precio está por encima de lo que ha sido su tendencia normal, obviamente el Estado, en este caso el Estado ecuatoriano, debería beneficiarse en una parte importante de esa bonanza y no simplemente recibir las regalías que se habían negociado en el contrato original. Entonces, creo que sin necesariamente ir en contra del medio ambiente, o como digo, de las futuras generaciones, el gobierno puede encontrar maneras que le permitan recibir de las actividades extractivas mayores ingresos. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe la Fundación Acordes? Pues ustedes son investigadores y siguen muy de cerca el pulso de la economía ecuatoriana sobre la reforma tributaria tan esperada. Pero el gobierno aún tiene los anuncios represados. Lamentablemente no sabemos mucho. En este caso yo lo podría contestar indirectamente a través de lo que yo conozco del nuevo ministro de Economía y Finanzas. Él es una persona con una visión sumamente de centro, incluso de centro izquierda, y por lo tanto creo que el afán o el peso de la reforma tributaria se va a centrar principalmente en las personas de mayores recursos. Aquí se le ha caído últimamente mucho al ministro porque él mencionó, sin que eso, al menos yo no lo entendía así, no es que él dijo, quienes ganan más de 550 van a empezar a pagar impuestos a la renta. Él dijo, quienes ganan más de 550 dólares están en el 50% más rico de la población. Y yo justamente he escrito para el medio 4 Pelagatos una columna que muestra, con las cifras oficiales, que el ingreso por trabajador promedio en el Ecuador está en el orden de 450 dólares. Y esto obviamente toma en cuenta a trabajadores formales, informales, de empleo adecuado, inadecuado. Es decir, cualquier persona que busca ganarse la vida o generar algún tipo de ingreso para poder subsistir. Esto no significa, evidentemente, que una persona que esté por encima de ese ingreso promedio tenga necesariamente que empezar a pagar impuestos a la renta. Yo creo que el impuesto a la renta tiene que recaer exclusivamente, no exclusivamente, principalmente en las personas que estamos en el destil más alto de ingresos. Pero sí creo a la vez que es necesario que los ecuatorianos sepan que vivimos en un país en el cual, insisto, el ingreso promedio de los trabajadores está por debajo de 450 dólares al mes, de un trabajador, ¿no es cierto? Entonces, la persona que tiene un empleo formal y por ahí gana 800 dólares al mes, se siente clase popular. Y no es clase popular. Puede tener la percepción de que el dinero no lo alcanza. Y eso es plenamente comprensible, digamos. Pero no puede, creo yo, tener la idea de que ganando 800 dólares al mes o 600 dólares al mes, esas personas tengan que ser el objetivo prioritario de la política pública. Hay, en la actualidad, según las últimas cifras del INEG, 32% de la población ecuatoriana, es decir, más de 5 millones de personas, que no alcanzan a ganar ni siquiera 3 dólares diarios, que es la línea de la pobreza. Entonces, volviendo a la reforma tributaria, creo que va a ser una reforma que, primero, no busque exclusivamente mejorar la estructura tributaria del país y eliminar malos impuestos, como son, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, sino que a la par busque también incrementar la recaudación justamente para que el Estado ecuatoriano pueda seguir proveyendo y de mejor manera estos servicios fundamentales, que son la razón de ser de cualquier Estado. Creo que va a recaer principalmente en las personas de mayores ingresos, pero, y esto ya desde un punto de vista personal, me parece que si se pide una contribución, aunque sea simbólica, digamos, de 2 dólares al mes, de 5 dólares al mes, para personas que ganan más de 600 o de 800 o de 1.000 dólares, no está mal conociendo justamente que en el Ecuador esas personas, aunque no lo perciban así, forman parte del 30 o incluso del 20% más rico de la población. Ahora, más allá de los simbolismos, ¿cuáles cree usted deberían ser las herramientas más efectivas que utilice el nuevo gobierno para reactivar la economía? Dejando de lado, digamos, el tema de la vacunación, del que ya hablamos, que es la principal medida económica para cualquier país a nivel internacional, creo que tener cuentas fiscales en orden, perdón, es una necesidad que en un primer momento puede interpretarse como restrictiva o como que afecta a la actividad económica, porque si es que aumentamos impuestos o reducimos el gasto, claramente alguien se va a ver afectado. Pero tener cuentas fiscales en orden va a permitir que esta primera reducción del riesgo país que se vio cuando Guillermo Lazo ganó las elecciones se mantenga en el tiempo y eso tiene dos grandes beneficios. Por un lado, el Estado ecuatoriano podría financiarse a costos bastante menores de lo que ha venido haciendo cada vez que va a los mercados internacionales con una nueva emisión de bonos. Y por otro lado, una reducción del riesgo país desde el punto de vista del sector privado alienta la inversión extranjera directa porque el inversionista que viene del exterior, si es que ve un país muy riesgoso, exige también un rendimiento sumamente alto. Entonces, si es que cae el riesgo país, pueden venir inversiones a sectores que no necesariamente sean los que siempre pagan los retornos más altos que suelen ser justamente los sectores extractivos. Por otro lado, un menor riesgo país también ayuda a que los bancos locales se financien en mejores condiciones en el exterior y puedan también ir bajando las tasas a las cuales prestan internamente. Entonces, creo que el orden de las finanzas públicas es un paso importante. El presidente Lazo también habló de este ingreso del Ecuador al mundo, digamos más de Ecuador en el mundo, dijo él. Y creo que justamente ir eliminando algunas trabas al comercio o sobre todo fomentando tratados de comercio exterior con socios comerciales relevantes, principalmente Estados Unidos, también pueden ser otro impulso para el sector económico nacional, sobre todo para el sector exportador. Y creo, y en esto ya el gobierno ha dicho algo, de que tiene ya listo un borrador de reforma laboral, creo que es importantísima una normativa laboral que se ajuste al modelo de dolarización, que es un modelo sumamente rígido en cuanto a lo monetario, porque no hay capacidad ni de emisión ni de devaluación. Entonces, que haya flexibilidad, que respetando el marco contractual actual que tenga cualquier trabajador en el Ecuador, abra la posibilidad para que las empresas de aquí a futuro contraten a trabajadores en condiciones un poco más flexibles. Y eso no beneficie exclusivamente, diríamos, a las empresas, sino que beneficie principalmente a las personas que en la actualidad están buscando vincularse con el sector formal. ¿Qué déficit tiene Ecuador en inversión extranjera? Si es que se puede hablar de un déficit, más bien en términos comparativos con lo que sucede en países vecinos, ¿y qué expectativas se puede tener con respecto a este rubro en Ecuador? A ver, el Ecuador en los últimos años, Gustavo, ha recibido inversión extranjera en promedio equivalente al 1% de su PIB, o sea, más o menos 1.000 millones de dólares al año, digamos, para poner cifras actuales, mientras que países como Colombia, Perú, Chile, reciben inversión extranjera en relación al tamaño de sus respectivas economías del 3, 4, hasta 5%. Entonces, el Ecuador tiene, sí, por ahí una insuficiencia de inversión extranjera bastante notoria. Además, es de inversión que se ha centrado principalmente en los sectores extractivos, algo también en comunicaciones, pero no está, digamos, tan diversificada como nos gustaría que esté una inversión extranjera que llegue al Ecuador. Entonces, las expectativas son, obviamente, primero que hay un espacio amplio para que el Ecuador, como una economía dolarizada, si es que logra poner sus cuentas fiscales en orden, si tiene una institucionalidad que permita al inversionista sentirse tranquilo cuando viene al Ecuador, yo sí creería que, no le voy a decir el plazo, porque no me atrevería a hacer una apuesta de ese tipo, pero que el Ecuador podría o debería tranquilamente, si es que tiene un manejo económico y democrático sostenido en los próximos años, al menos duplicar el monto de inversión extranjera. ¿Cuál es su impresión general sobre el gabinete del ASO? En los temas que me competen, digamos, o sobre los que sigo un poco más, creo que se está rodeando de gente honorable y bien preparada. A ver, de Simón Cueva yo tengo una excelente opinión. No solo creo que es un buen economista, con una buena formación, con experiencia en el sector público y en el sector privado, porque trabajó acá en el Banco Central, trabajó para el Fondo Monetario, pero a la vez tiene, como dije antes, una visión con una fuerza importante en lo social. Entonces eso me parece muy importante y creo que ayuda a equilibrar, en cierto modo, el pensamiento que puedan tener las personas más cercanas al presidente LASO con lo que yo creo necesita la sociedad ecuatoriana en la actualidad. Creo que el canciller Montalvo, por ejemplo, es otro diplomático de primera. Me parece que las relaciones internacionales del Ecuador van a estar bien manejadas por una persona con ese perfil. También tengo una muy buena opinión de Julio José Prado, que va ahora al Ministerio de Producción y Comercio Exterior, que es una persona que ha estudiado mucho temas de competitividad y de clústeres y demás. Y obviamente se me van a escapar más nombres, pero creo que en gran medida el gabinete de Guillermo LASO, sin que yo conozca a todas las personas, son ciudadanos honorables, al menos de lo que yo conozco, y bien preparados. Entonces tengo una alta expectativa, sabiendo obviamente que el éxito del gobierno va a depender en buena medida de lo que pueda negociar con la Asamblea. Hay cosas que necesariamente tienen que pasar por el debate político y si es que no hay una madurez en la Asamblea que permita dejar algunos dogmas de lado, yo diría llegar a acuerdos con el gobierno, el gobierno puede tener la mejor delantera del mundo con Messi, Luis Suárez y no sé quién más de ahí, que si es que no hay un acompañamiento del sector político y de la sociedad ecuatoriana, no vamos a poder sacar provecho de un buen gabinete. Finalmente, economista Hidalgo, y siento parte de usted del portal 4 Pelagatos, ¿cómo mira la derogación del reglamento de la ley de comunicación? Bueno, es un paso fundamental que tal vez muchos ecuatorianos no valoran en su real magnitud, ¿no? Es la muestra de un gobierno que está totalmente dispuesto, creo yo, a recibir críticas, y que sabe que las críticas son importantes, que son parte fundamental del sistema democrático de cualquier país, que pueden ayudar a un gobierno a corregir errores. Y bueno, esperemos también que la, porque por un lado se dio la derogatoria del reglamento, y por otro lado entiendo se va a enviar a la Asamblea un nuevo texto más enfocado en la libertad de expresión, entonces vamos a ver también cuál es la respuesta de la Asamblea en ese sentido, pero me parece que es un paso fundamental para garantizar uno de los derechos humanos fundamentales en cualquier sistema democrático, que es la libertad de expresión. Bien, le agradecemos mucho por habernos atendido. Yo le agradezco a usted, Gustavo. Declaraciones del economista José Hidalgo Pallar, es director de la Fundación de Estudios para el Desarrollo, CORDES. CORDES